En nuestro cuerpo ocurren de manera constante un montón de reacciones metabólicas. Probablemente en el tiempo que llevo hablando hayan ocurrido miles o millones de reacciones metabólicas en mi cuerpo. El problema es que las sustancias que intervienen en las reacciones metabólicas del organismo son sustancias muy estables y se necesita gran cantidad de energía para obtener de ellas los productos que queremos. Que sí, que ya sabéis que el cuerpo está constantemente produciendo energía, pero sin una pequeña ayuda probablemente toda esa energía no sería suficiente para realizar el metabolismo celular. Para ello en nuestro cuerpo tenemos unos pequeños ayudantes, los biocatalizadores, unas moléculas capaces de acelerar la velocidad de las reacciones metabólicas y también capaces de controlar el metabolismo, es decir, decidir qué reacciones se hacen o cuáles no se hacen. En nuestro organismo contamos con cuatro tipos diferentes de ayudantes, es decir, cuatro tipos diferentes de biocatalizadores. Esperad que me voy a quitar de esto de aquí para hablar un poquito más despacio. Ahora sí, en nuestro organismo, como ya he dicho, contamos con cuatro biocatalizadores diferentes. Por un lado tenemos las enzimas, de las que ya hablábamos en el tema anterior de proteínas. También tendremos las vitaminas, los oligoelementos y las hormonas. En este vídeo concretamente nos vamos a centrar en el primero de los tipos, las enzimas, el biocatalizador más importante en las reacciones metabólicas. Imagina que quieres llevar una piedra súper grande a lo alto de una colina y una vez que esté en la punta más alta, tirarla cuesta abajo hasta que ésta se rompa en piedras mucho más pequeñitas. Evidentemente, tú empujando esta piedra te va a costar un montón llevarla a lo alto. Pero, ¿y si tienes una pequeña ayuda? Es decir, ¿y si coges una excavadora para ayudar a subirla? De esta forma, subir la cuesta seguro que te va a ser mucho más fácil, ya que todo el peso de la piedra lo lleva la excavadora. Una vez que esté en la parte más alta, pues ya la dejaremos caer para que ésta se transforme en piedras más pequeñas. Algo así es lo que pasa con las enzimas. Estas nos van a ayudar a transformar los reactivos, la piedra gorda, en los productos, la piedra desmenuzada, y a solventar la pendiente de la energía de activación. En la naturaleza constantemente se están dando reacciones químicas. En estas se transforman los reactivos o los sustratos en productos. Para que esta reacción química se dé, se necesita, lo primero, desestabilizar los enlaces que forman los reactivos, ya que estos van a tener que romperse y transformarse en los productos. Para que esta transformación se dé, hace falta altos niveles de energía o temperaturas para romper los enlaces y volverlos a estabilizar. Como ya hemos dicho, el problema es que en el cuerpo humano también ocurren reacciones metabólicas, pero en el cuerpo humano no se pueden alcanzar altas temperaturas. Por tanto, necesitan de esos ayudantes, ese tractor que sube la piedra a lo alto de la montaña. Las reacciones que se dan en el interior del cuerpo humano son mucho más complicadas. Por ejemplo, esta que está aquí, la glucólisis, transforma un sustrato inicial, la glucosa, en un producto final, el piruvato. Pero en esa reacción hay un montón de moléculas intermediarias. Para la transformación de cada uno de estos sustratos iniciales en estas moléculas intermediarias, hacen falta enzimas, ya que si no, hacer todo este camino hasta transformarlo en el producto final sería un camino muy lento. Y en el cuerpo se necesita una cierta rapidez para que se den las reacciones metabólicas, ya que necesitamos disponer de la energía que nos ofrece la glucosa rápidamente. Por ello, las enzimas son moléculas que disminuyen la energía de activación. Es decir, nos ayudan a subir la montaña con mayor facilidad. De esta manera, se aceleran las reacciones metabólicas sobre las que las enzimas actúan. Para que entendamos un poco lo que es la energía de activación, esta es la energía que deben adquirir los reactivos o los sustratos para que puedan reaccionar y transformarse en los productos. Al bajar la energía de activación, más reactivos son capaces de reaccionar y, por tanto, son capaces de llegar más rápido al producto. Recordamos que todas las enzimas son proteínas globulares y solubles en agua. Pueden ejercer su actividad en el interior de la célula, donde se sintetizan, o en alguna zona donde se segreen, como por ejemplo ocurre con las enzimas digestivas cuando se segrean al estómago. Las enzimas van a poder ser 100% proteicas. Esto significa que todas ellas van a estar formadas por cadenas polipeptídicas de aminoácidos. No va a intervenir ninguna otra biomolécula. Sin embargo, también hay enzimas que son de tipo holoenzima. Estas están formadas por dos partes. La apoenzima, una cadena de aminoácidos y un cofactor, el cual va a ser responsable de que las enzimas de tipo holoenzima actúe o no actúe. Este cofactor puede ser de tipo catíos metálicos, como el hierro, el magnesio, el zinc, es decir, bioelementos, o de tipo coenzima. Muchas coenzimas se van a unir débilmente a las enzimas, pero otras, sin embargo, se unen estrechamente mediante enlaces covalentes. En este caso, cuando esto ocurre, se le denomina a la coenzima grupo prostético. Las coenzimas pueden ser de naturaleza muy variada. Por ejemplo, los adenosines fosfatos, como el ATP, o los peridin nucleótidos, como el NAD, los flavín nucleótidos, como el FMN, o la coenzima A. No os preocupéis por todos estos nombres tan raros, porque los veremos en temas posteriores. Pero también, estas coenzimas pueden ser de tipo vitaminas. Muchas de las vitaminas son necesarias para que las enzimas actúen. De ahí, la importancia de estas. ¿Y cómo va a actuar una enzima? Pues siempre de la misma forma. Un sustrato inicial va a ser transformado en un producto final. Para ello, en primer lugar, las enzimas, lo gris, se une al sustrato, lo verde. Estas siempre se van a unir en un sitio muy específico de la enzima, el centro activo. Una vez que se une el sustrato a este centro activo, la enzima cambia su conformación y empieza la transformación al producto. Una vez que la enzima transforma al sustrato en producto, este es liberado. Y la enzima queda libre para volver a empezar esta reacción. ¿Por qué es tan importante que una enzima quede libre? Pues porque de esta forma, una pequeña cantidad de enzimas puede catalizar a muchísimos sustratos, ya que esta, una vez que acaba, vuelve a empezar. Como hemos dicho, una enzima se une con su sustrato a través del centro activo. El centro activo es una pequeña porción de la proteína completa que forma la enzima. En este lugar, en el centro activo, se establecen enlaces débiles con el sustrato y enlaces más fuertes en el centro catalítico. Justo el centro catalítico será donde se produzca la reacción y se transforme así el sustrato inicial en el producto. Los enlaces más débiles serán de tipo iónico y este enlace más fuerte se establecerá de tipo covalente. El centro activo y estos enlaces son los responsables directos de la actividad enzimática. Las enzimas tienen un alto grado de especificidad por los sustratos que catalizan. Esto quiere decir que son muy selectivas, que a su centro activo no se puede unir cualquier cosa. Hay una enzima diferente para cada sustrato. En 1890, un científico Fisher propuso que las enzimas eran específicas a los sustratos como una llave es a una cerradura. Él decía que la enzima se ajustaba a la perfección al sustrato que catalizaba. Esto lo denominó el modelo llave-cerradura. En la actualidad, se ha comprobado que no es exactamente así, sino que las enzimas siguen un modelo de acoplamiento enducido. Esto significa que las enzimas siguen siendo específicas de un sustrato, pero estas, cuando catalizan en su centro activo, es capaz de amoldarse a la forma que tenga el sustrato. Pero la especificidad viene porque ya de antemano hay una cierta complementariedad entre la enzima y el sustrato para adaptarse a él. Algo similar a un guante y una mano. El guante, cuando está fuera de la mano, no tiene la forma exacta de la mano, pero sí muy similar. Pero es en el momento en el que te lo metes en la mano, cuando adoptas la forma perfecta de los dedos o el grosor de ésta. Cuando las enzimas catalizan, éstas siguen siempre un mismo patrón que se puede representar en forma gráfica. En esta gráfica se representa la velocidad de una enzima frente a una concentración determinada de sustrato. Podemos ver cómo en las etapas iniciales a mayor concentración de sustrato la velocidad de la enzima va aumentando exponencialmente. Pero llega un momento que el sustrato es tanto que la enzima se satura. Es decir, la velocidad de la reacción ya no aumenta más. Esto se debe a que todas las enzimas están ocupadas por un sustrato y tendrán que esperar el resto de sustratos a que la enzima quede libre para poder unirse a él. Sin embargo, en las primeras etapas, cuando hay mucha menos concentración de sustrato, hay más enzimas que están libres para poder catalizarlo. Esto llevó a dos científicos, Michaelis y Menten, a formular la ecuación para calcular la velocidad de una reacción enzimática según las concentraciones que haya de sustrato. A esto lo denominaron Km, constante de Michaelis-Menten. Esta corresponde. En esta tabla podemos ver diferentes enzimas que catalizan diferentes sustratos. Dependiendo el sustrato que catalicen, van a tener una Km u otra. ¿Y para qué sirve que estudiemos la constante de Michaelis-Menten? Es decir, la Km. Pues para saber cómo de afín es la enzima por el sustrato. Una enzima que presente una Km mayor va a ser menos afín por el sustrato. Ya que cuanto menos concentración de sustrato necesite para alcanzar su velocidad máxima, más afín va a ser la enzima por dicho sustrato. Pero aparte de la concentración de sustrato también van a depender otros factores en la velocidad enzimática como son la temperatura y el pH. Ambos actúan de la misma forma ya que tanto la temperatura y el pH desnaturalizan las proteínas y recordamos las enzimas eran una proteína. Las enzimas siempre van a tener una temperatura óptima de acción es decir una temperatura entre las cuales van a estar más cómodas catalizando un sustrato. Lo mismo pasa con el pH dependiendo de la enzima esta va a actuar a un pH óptimo o a otro diferente. Por ejemplo la pepsina presente en el jugo gástrico del estómago va a actuar en un pH óptimo alrededor de 1,5-2. sin embargo la tripsina presente en el jugo pancreático el pH óptimo en el que va a actuar va a estar alrededor de 8. En algunas ocasiones a las reacciones enzimáticas le surge un competidor este va a competir por el centro activo de la enzima es decir la va a engañar y va a hacer que esta deje de funcionar. La inhibición enzimática puede ser irreversible y tiene lugar cuando un inhibidor o un veneno se fija permanentemente al centro activo mediante enlaces covalentes. Esto hará que el sustrato no se pueda unir a este centro activo dejando la enzima totalmente inactiva pero sin embargo también esta inhibición puede ser reversible y esto ocurre cuando el inhibidor no se une de forma covalente a la enzima sino que se une mediante otro tipo de enlaces como por ejemplo los iónicos o los puentes de hidrógeno que son mucho más fáciles de romper dependiendo de donde se une el inhibidor la inhibición reversible puede ser competitiva o no competitiva se llamará competitiva cuando el inhibidor compita por el centro activo pero será no competitiva cuando el inhibidor sin embargo no compita por el centro activo sino que este se una en una zona distinta esta unión modifica la estructura de la enzima dificultando el acoplamiento del sustrato en algunas ocasiones la enzima se va a poder unir al centro activo pero esta no va a poder liberar el producto ya que el inhibidor presente no le dejará hablar también del halosterismo que presentan ciertas enzimas ya que estas siempre van a tener una conformación activa y otra conformación inactiva para ello las enzimas necesitan un ligando que se una en un centro diferente al centro activo en lugar alostérico existen ligandos que son inhibidores y ligandos que son activadores un ligando inhibidor hará que la enzima cambie su conformación y el centro activo deje de estar accesible sin embargo una activación alostérica cuando el activador se une a la enzima hará que esta cambie de conformación dejando el centro activo disponible para la catálisis del sustrato y para que creéis que va a servir esto pues para que los procesos del cuerpo no estén todo el día activos muchos de ellos no se necesitan siempre entonces gastar energía tontamente en que siempre una enzima esté catalizando un sustrato es innecesario en el organismo por tanto la inhibición y activación alostérica lo que va a conseguir es que las enzimas solo catalicen en el momento que realmente sean necesarios encima las va a haber de muchos tipos y dependiendo del tipo que sea va a depender su función pero todas ellas tendrán un fin común acelerar la reacción metabólica que cataliza las oxido reductas van a catalizar reacciones de oxidación y reducción encaminadas normalmente a obtener energía de los carburantes metabólicos entre las oxido reductas nos encontramos las oxidasas que catalizan la oxidación de los sustratos mediante el oxígeno formando una molécula de agua también otra como este ejemplo las deshidrogenasas las cuales necesitan de una coenzima como por ejemplo en este caso el NAD para realizar su reacción de oxidoreducción otro tipo de enzimas son las transferasas estas catalizan el movimiento la transferencia de grupos funcionales de un sustrato a otro su nombre el nombre de estas enzimas van a depender del sustrato que muevan de un sitio a otro por ejemplo esta aspartato aminotransferasa se va a llamar aminotransferasa porque va a mover el grupo amino desde el ácido aspartico al ácido cetoglutárico el siguiente tipo las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis de los enlaces ésteres igualmente su nombre va a depender del tipo de enlace éster que rompan esta por ejemplo es una fosfatasa va a romper este enlace de aquí el enlace fosfodiéster liberando de esta forma la glucosa por un sitio y el fosfato inorgánico por otro el siguiente grupo de enzimas la liasa catalizan las reacciones de adicción o eliminación de grupos funcionales por ejemplo en este caso la adicción de una molécula de agua o en este caso la eliminación de una molécula de dióxido de carbono en esta reacción se rompe el doble enlace para poder de esta forma unirse al nuevo grupo funcional el siguiente tipo las isomerasas catalizan las reacciones de isomerización que significa esto de transformación de la molécula en una similar es como si la molécula se desarmara y se armara en una nueva en este caso la dihidrosicetona se transforma en glicero aldeído por esta enzima una isomerasa que la transforma en otra parecida pero con diferente función si os dais cuenta ambas tienen el mismo número de carbono el mismo número de hidrógeno el mismo de oxígeno el mismo grupo fosfato pero esta está reestructurada de una forma diferente y la última las ligasas catalizan la síntesis de nuevas moléculas al añadir otras mediante nuevos enlaces en este caso al acetilcoa se le añade un CO2 pero el problema que tiene la ligasa es que para hacer esta adición necesita de la hidrólisis del ATP es decir necesita energía para que estos enlaces se creen y forme una nueva molécula seguro que os habéis dado cuenta que todas las enzimas acaban en asa y es que así se ha decidido por consenso para llamar a las enzimas en alguna de estas se añade delante el sustrato que cataliza como la sacarasa que cataliza la sacarosa la milasa el almidón o la lipasa los lípidos otras sin embargo nombran el proceso que catalizan fosfatasa la adición de grupos fosfato o descarboxilasa la de grupos CO2 aún así algunas enzimas iniciales las primeras que se descubrieron tienen nombres propios como la persina del jugo gástrico la tialina de la saliva o la trisina del jugo intestinal así que habrá muchas que también os la encontréis por su nombre común pues con esto ya sabéis un poquito más sobre las enzimas así que voy a activarme para despedirme de este vídeo hasta el próximo que grabemos nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias!